Perú y su notable participación en el Sudamericano de Softball. Quinto torneo sudamericano de softball femenino que se viene realizando en nuestro país. Viene siendo un éxito para la selección de Perú Rojo, en donde llevan ganando a sus similares de Chile y Colombia. Exactamente, Perú Rojo venció a Chile por 12 a 1. Mientras que con el equipo colombiano, el resultado fue de 4 a 0 a favor nuestro. Por otro lado, Perú Blanco aún no ha conseguido victoria al caer derrotado ante Brasil y Ecuador. ¡Gracias!